Un juez de la república definirá la situación judicial de un sujeto señalado por el delito de feminicidio agravado tras el crimen de una menor de 12 años en hechos ocurridos este fin de semana en el corregimiento de la Sierra Jurisdicción de Chiriguaná. La niña, quien fue víctima de violación antes que su verdugo la ejecutara, fue hallada sin vida horas después que fuera reportada como desaparecida. El supuesto criminal, identificado como Gustavo Andrés Simanca Gómez, vecino de la menor, quien fue detenido luego que la comunidad lo señalara como principal responsable de este hecho repudiable debido a que la niña fue vista con él antes de su desaparición. De que el día 30 de abril se tuvo conocimiento que en horas de la tarde había desaparecido en el municipio de Chiriguaná, exactamente en el corregimiento La Sierrita, una menor de 12 años. Se dispuso de forma inmediata de una comisión integrada por investigación criminal, inteligencia y el gaula a fin de confrontar y verificar esta situación. Se estableció una línea de tiempo y se pudo conocer de que la última persona que estuvo con la menor había sido un vecino quien estaba enseñando, manifiestan a la menor a conducir motocicleta. Esta persona es ubicada, es trasladada a la estación de policía donde se entrevista y admite haber estado con la menor y nos guía hoy en horas de la madrugada al lugar donde la había dejado, donde se encuentra el día de hoy a esta menor sin vida. En estos momentos se encuentra ya el personal de investigación criminal haciendo la correspondiente inspección del cuerpo y se está coordinando con la Fiscalía General de la Nación para que se expida de forma inmediata la orden de captura y poder dejar a esta persona a disposición de la autoridad competente. Este asesinato fue lamentado por la comunidad y diferentes sectores y entidades rechazaron el crimen de un ser indefenso que no tenía por qué morir en tan lamentables circunstancias. Las causas del deceso de la infante serían por estrangulamiento. El día de hoy, 4 de mayo, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con todas las autoridades competentes, en donde dieron un parte frente al asesinato de la niña Michelle Yuliel. Se verificó y se constató a través de la medicina legal que en efecto la niña fue estrangulada a través de una cuerda puesta alrededor del cuello. Además, fue violada. El sujeto, el principal sospechoso, será procesado hoy por la justicia en donde se le llevarán a cabo las diferentes audiencias preliminares. Es el momento para solidarizarnos totalmente con esta familia. Hoy el pueblo de Chiriguaná, insisto, llora, está de luto. La administración municipal también. A todos los miembros de la comunidad que hicieron parte de este sepelio masivo de la niña, ya vamos a iniciar un estudio, un análisis profundo, un seguimiento a través de la Secretaría de Salud Municipal. Más allá de que en el corregimiento de la sierra no se ha presentado ningún caso positivo. Pero es muy importante que se haga un análisis y un seguimiento a todas las personas y familias que fueron partícipes en este sepelio. El sepelio de la menor fue concurrido pese a la medida de confinamiento que rige a nivel nacional, decenas de personas acompañaron el féretro y exigieron justicia por este crimen atroz. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos Estupendo de la Ciencia Unidad de Ciencias El es elidad de los principales El es elidad de los principales El dolor de los principales El delito El es el ב�cés